Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto santo? El hombre de manos inocentes y puro de corazón Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Es el Rey de la Gloria Es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Él es el Rey de la Gloria